Aquí vamos de la tienda a comprar un poquito para comer un poquito también, miren, ahí va la Malena, miren, la amiga, la mamá del señor que está enfermita, miren, aquí vamos, ella lleva el carrito y yo voy detrás de ella, pero... A mí la bolsa sí me da miedo porque esa se la pueden jalar creyendo que trae dinero, ¿ves? Entonces pues no, a mí con bolsa sí no me gusta. No, yo la bolsa sí, porque si no, si no le jalan a uno los copayus, sí, le jalan la bolsa a uno y no, olvídese, hay muchos tronquitos de esos así, cuidado que hay cochinero. ¡Ay, ahí está lleno! Sí, porque imagínense, ahí le cortan a una.